¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si os gusta hacerlo, tenéis un enlace abajo en la descripción Con que hagáis clic ahí, ya nos ayudáis a los dos ¿Vale? Si lo añadís a vuestra lista de deseados o lo compráis Pues más todavía Dicho esto, vamos a probarlo ¿De acuerdo? Jugaré un rato A ver qué tal es la 1.0 Bueno, la 1.0.3, si no me equivoco Esta versión, 1.0.3 Ya lo tenéis disponible en Steam A un precio de unos 14 con algo 15 New game ¿Eh? ¿Cómo que me guarda la partida? Pero, empezar una nueva Comparte tu primera misión, derrota 10 enemigos Vamos a empezar una nueva mejor, ¿no? Vale, aventura relajada Una aventura o un desafío Hmm, enemigos más fuertes Lo típico, ¿no? Si, enemigos mucho más fuertes Las hogueras están deshabilitadas Viaje rápido es más caro Y perderás parte de tu experiencia Y monedas cuando mueres Una gran aventura ideal para personas O jugadores con cierta experiencia En los combates tácticos por turnos Y con cierta experiencia también Con habilidades y equipamiento Vale, y esto es una aventura relajadísima Empiezas con más vida Haces más daño Recibes más experiencia Por lo cual esto es un busteo a tu personaje Y voy a jugar la aventura normal, ¿vale? No voy a jugar desafío Y let's go Segundo Vale, reinicio la cinemática Porque me han llamado a la puerta Hace una vez Bueno, una vez, no sé qué La humanidad vivía en la Tierra Eras una vez Pero un día desaparecieron Sin dejar rastro Un poco después El mundo comenzó Perdón, no me dio tiempo a leer Nació la magia Y nos dio el regalo de hablar Y usar las manos Ah, que puedo ir alumbrando Éramos criaturas mágicas ¿Vale? Pero cometimos los mismos errores que la humanidad Ah, bueno Cometeremos los mismos errores que la humanidad O seremos capaces de ser mejores que ellos Ok Ok Ahí estamos Tío, este juego Si sois Amantes de este género Y os gustó Stoneheart Este juego yo creo que os va a encantar Desgraciadamente está en inglés Pero bueno, ya lo traducirán, ¿no? Ya casi he llegado Necesito seguir el camino Y deberíamos llegar a la aldea Antes de que caiga la noche Me preguntó si Aro está listo para volver a la expedición ¿Vale? Entonces, nos movemos aquí Esto es un tutorial, ¿vale? Esto es la pantalla de nuestro personaje Subimos de nivel, evidentemente Perdón, la cámara Subo bastante imbécil La experiencia Multiplicador de experiencia Ok Vidas, tamina, el maná Defensa Los atributos básicos, ¿no? Estos son de Perks activas Y dificultad y todo eso 5, 5, 5, 5 Depende como quieras Itemizar o Personalizar a tu personaje Esto es el journal Supongo que aquí van las misiones ¿Vale? Esto te muestra la plantilla La que puedes moverte Y esto supongo que son Pasar turnos, quizás Fijar cosas Aquí tenemos un mapa Al cual no podemos hacer Viaje rápido todavía Esta es la aldea Los signos interrogantes Son misiones, ¿vale? Wow, a ver el mapa Wow, el mapa Hostias, el mapa se las trae Vale, ¿y esto? Nuestro inventario Ok Vamos, ¿no? No tenemos nada Ni armas No tenemos absolutamente nada ¿Qué tenemos ahí? Hierbas medicinales Esta es la clase de cosas Que deberíamos llevar encima Es para recuperarte La vida rápidamente Ah, mira Ganas experiencia Por recoger cositas Ok ¿Qué ha sido eso? Ah Combate ¿Quieres aprender algo Sobre el combate? No Combate por turnos De toda la vida, ¿eh? Yo doy un golpe Él da un golpe Yo doy un golpe Él da un golpe Y me da una espadita Marimentario No quiero saber nada Del equipamiento ¿Qué nos ha dado? Convincing sword Daño físico más 2 Y willpower Poder natural O poder de naturaleza O algo así A 100% de daño físico Probabilidad del 25% De activar un efecto Incrementa la probabilidad De 2 y 50% Por un turno Vale A ver ¿Cuál es la diferencia de daño? Antes le quitaba uno Por cierto En ese punto Si yo me muevo Él me ataca Entonces creo que Dejamos pasar turno Pulsando la barra espaciadora Entonces se mueve él ¿Entendéis? Y estamos completamente En ventaja Sobre él Honguitos Ok, vámonos ¿Cuánto me curará esto? Recuperar el 20% De la vida Durante 200 turnos Cada turno Recuperar 5% De tu vida Cuando no haya peligro Cerca Ok Yo recuerdo que probé La demo En la máxima dificultad Y era dura Era bastante dura Y eran medicinales Pociones Vale Insecto común Estamos ya en la aldea Estamos ya en la aldea ¿No? A ver Correcto Estamos en la aldea Aquí nos dará nuestra primera misión Y toda la pesca ¿No? ¡Ey! Has vuelto San y salvo ¿No? Más escuchado sobre aro Empiezo a estar un poco preocupado Hay que buscar aro ¿No? Puedes ver que está pasando No tengo un buen presentimiento Una cosa más Deberías meditar En la hoguera Vale Hemos subido nivel El descansar en la hoguera Guardará tu progreso Y te dará la oportunidad De ajustar tus habilidades Para las próximas aventuras Adicionalmente Quedarte aquí Ahora que el tiempo pase ¿No? Vale Meditar y aprender Esperar algo de tiempo Meditar y aprender ¡Uh! Arbol de talentitos Tenemos dos puntos de talento Vale Eficacia Desarmado Atacos con garras y demás ¿No? Con una mano Escudos Armas a distancia Armas de asta Magia elemental Magia arcana Magia de ilusión Esto es Sigilo Supervivencia Atlético Trucos sucios ¿No? Maestría de bestias E ingeniería ¿Qué cojones? ¿Cuántas cosas? Deberíamos ponernos esto ¿No? Un puntito aquí Vale Hemos ganado nuestra primera habilidad Rushing Blow Cargas hacia el objetivo Le estuneas por un turno Haces que siento que hice daño físico Y le quitas el equilibrio Por tres turnos Reduciendo el daño que recibe O que hace Perdón Que inflige De hecho Voy a subirme el bloqueo también ¿Vale? Cuesta tres stamina Dos turnos de cooldown Reduce cualquier daño recibido Un 75% Ni tan mal ¿No? Y aquí podemos subir Fuerza Por ejemplo Afecta los talentos De a una mano Escudos Y desarmado Vale Un puntito Estaría bien ¿Qué puedo hacer por ti? Vale Esto es nuestro alijo Aquí podemos guardar cositas Aquí podemos Supongo que practicar cosas Ah, no Mira Vale Nos ha dado equipamiento Y aquí armas Báculos Arcos Vale Esto depende en qué nos queremos especializar Entiendo, ¿no? Voy a pillarlo todo Igual lo puedo vender Orbe de regreso Ah, te teleporta a la última hoguera Maravilloso eso, ¿no? Esto puedo ponerlo aquí, por ejemplo ¿No? ¿Aquí? Puedo ponerlo aquí Vale Y esos objetos que no quiero ¿Qué hago con ellos? ¿Los puedo vender? Un herrero ¿Qué puedes contarme? Quiero comerciar Modificar mi equipamiento Vale Te voy a vender Esto Te voy a vender esto Te voy a vender esto Y te voy a vender esto Ni me evita, ¿no? Espada de experiencia Daño físico 2 Vale, igual deberemos comprarnos un casco Y unas botas Quizá Eh, compro un equipamiento del mercader Ok Vale, ¿y esto qué? Cinturón o algo así Dice Lejos al norte hay un mercader ¿Cómo? Atacados por no sé qué Vale Y modificar Coloca la armadura tal O la pala que quieres modificar A ver Extraer este mod Reemplazarlo Ah, no tengo nada Vale, vale Ahí puedes cambiar tu equipamiento, ¿no? Oye, ¿el pavo este? Mierda Vale, a ver el journal Missing inaction, ¿no? Ve a Crawler Leir Crawler Leir Crawler Leir creo que es aquí, ¿no? Crawler Leir Vale, aquí tenemos una de estas, tú Dice Nivel de la zona 3 2 ¿Por aquí? 3 Vamos a Crawler Leir Antes de meternos en cualquier movida Vamos bastante bien ahora, ¿eh? Supongo que es toda la derecha, ¿no? Sí Vámonos ¡Uy! ¡Lo que pego! ¿Cuánto necesito para subir de nivel? 6, 6, 8 Mamacita de la noche Aquí hay un insecto Quiero matarlo A ver 2 Entonces, esto es estamina Esto es maná La estamina se recupera Tenemos 10 A ver el 1 ¡Toma! Golpe y stun ¿Cómo se recupera la estamina, tío? ¡Toma! Vale, voy bastante fuerte yo creo, ¿eh? Un bicho Entiendo que la estamina se recuperará Haciendo Meditando únicamente O con alguna Ahí va, me he comido Bueno, no importa, está bien Vale, critiquín O algo nos recupera, este Maná Estamina, tú ¿Cuánto recupera? 20% Durante X turnos Las voy recuperando Si no hay peligro cerca Vale ¿Dónde estamos? Aquí, derecha Esto es level 4 O sea, estamos aquí Derecha, derecha Una más a la derecha Ok La verdad que el combate es bastante rápido, ¿eh? Toma Me dan poca experiencia, evidentemente Yo creo que la estamina debería recuperarse Con el paso de los turnos O sea, avanzando Mientras no haya enemigos cerca Yo vaya tranquilito Uy, ¿qué es esto? Cosa explosiva A ver Me quería alejar A ver si pasaba algo Espora tóxica Aplica el siguiente efecto Cuando lo activas sobre un enemigo Hace 100% de daño elemental Es arrojadizo Vale Muy guay lo de pegar Y que se te active Doge Ahí va Vuelto ¿Qué he pillado? No sé, ¿qué he pillado? Vale Si voy arriba ¿Me arriesgo a ir arriba, tío? Hay un interrogante Me gustaría resolver ese interrogante Son level 4 los enemigos Pero igual me los puedo apañar New spot discovery Sprout of the golden tree ¿What? Mira, me he encontrado un secretito Dice Un sprout es un retoño O un... ¿Cómo se dice, tío? Cuando el árbol es muy pequeño, ¿no? Ah, no me sale la palabra, perdón Jugo del árbol, del árbol dorado Incrementa tu vida un 100% por 30 turnos Vale, va para arriba Vale, voy a ir con cuidadito ¿Cómo lo llevo eso? No le veo Eh, one shoteada, ¿no? Hostia puta Vale, 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 vale No podemos meternos aquí, ¿eh? Nos han reventado lo más grande Experiencia no he perdido nada Porque estamos en la dificultad normal Vale, me he venido ya a la cueva Ah, mira, te marca dónde estaba esto Te lo deja marcado Qué guay Se te cae marcado A la hora de encontrar algo secreto Además, creo que el mapa te dice Mira, lugares infrecuentes Uno Que se refería a este Aquí hay uno Aquí cero, cero, cero Interrogantes Qué guay Te dice cosas importantes Que hay en el mapa Bueno, te dice Hay algo importante Espabila Ah, se pira Quería matar al escarabajo ese, tío ¿Qué tienes ahí para mí? Dinero Eh, estamos a punto de subir de nivel Let's go Vale, por ahí no puedo pasar Una planta de estas Vale, cárgale ¿Qué coño es eso? Ah, un nido de avispas Eh, creo que me he calentado Vale, comete uno de estos Vale, joder Hay un tronco ¿Y esto se puede romper o algo? Ah, sí ¿Qué me ha dado? Y el mantiloto Oye, las armas se romperán Porque siento que pego menos No tiene pinta, ¿no? Vale Vale, 67 experiencias Vale ¿Puedo descansar? No puedes descansar ahora Hay enemigos cerca Vale, esto nada Hasta el amanecer Hasta el atardecer Hasta la noche Eh, evening Eh, pues yo que sé Down Y si voy a dar la partida Entiendo, ¿no? Sí Te has recuperado entero Vámonos Cuesa actualizada A ver He encontrado la mazmorra Esta, ¿no? Toca mantener mis ojos abiertos Mis ojos abiertos Buscando a Aro Debe estar aquí en algún lugar Buscar a Aro, el guerrero Ok Esto si tuvieses un arco Lo puedes reventar ¿Sabes? A distancia Vale, como están poniendo, tío Hay que ir despacito Estos huevos que tienen Una armadura de experiencia A ver, esto ¿Es mejor que la mía? Requiere level 3 Resistencia física 1 Esto me da ser Joder, que si es mejor Me da más estamina Y más multiplicador de experiencia ¿Y aquí qué hay? Coño, una hacha A ver, la hacha Daño 3 Mira, si Un 25% de oportunidad Después de pegar De ganar Durante dos turnos 15% extra De daño físico Ni tan mal, ¿no? Un escudito también Este escudito es mejor que el mío Nada, es lo mismo Y va a decir Tengo que subirte El nivel en breve Toma Intelecto Afecta la magia El arcano No sé qué Destreza Armas de asta Armas de distancia Ingeniería Una mano Percepción Vale, sí Dogeo y todo eso Afecta tu vida máxima Estamina máxima Maná Resistencias Probabilidad crítica Voy a subir otro Voy a subir full fuerza A falta de saber Qué subirme realmente Hombre, creo que pego más, ¿no? Coño, una ballesta Vale, vamos a ponernos armadura Ahí está Mira, el personaje cambia, ¿eh? Y el hacha nos la ponemos también Vale, de esta manera Creo que somos Muy fuertes ahora Unos pantalones Toma Dos de defensa Me quita esta mina Bueno, un 10% Tampoco es tanto Pero me sube la vida máxima ¿Y qué es la otra? Una túnica Nah, es una mierda Supongo que el personaje es aquel, ¿no? El símbolo ese Creo que estaba ahí abajo Ah, no El símbolo es la salida Tío, me he quedado sin poción Bueno, tengo esto ¿Esto qué te da? Recuperas vida durante 5 turnos El 5% Ok Bien, orbe de regreso Ah, vale Que el orbe de regreso Se consume Hostia, hostia Lo he metido, ¿no? Recuperas vida moviéndote Vale Vale, eso de arriba Va a ser un avispón De eso, ¿no? Un avispero, perdón Correcto Vuelto ¿Qué es esto? Mmm, un báculo Por aquí arriba ya está explorado Pues solo me cae la parte de abajo Por aquí Mira, ahí está Oh, liada, tú Ok ¿Qué pasa, loquete? Está en el suelo, tal Visiblemente dañado O sea, herido Debes volver a la tribu Con los otros, tal Habla con Tana Te dirá qué hacer Ok Missing in action Supongo que ya está, ¿no? Habla con Tana La La antigua La Tana la antigua, ¿no? La anciana, creo A ver, espérate Tómate uno de estos Me puede dar ahí Proyecto No ¿Qué hostia me está dando, tío? Vale Mucha peña por aquí Hostia, es, liada Nah, estamos perfect Vale, estamos perfect Por ahora Me acabaré gastando Todas las pociones Por aquí ya Vale, por ahí ya está Recuerdo Bueno, si no recuerdo mal Hay un boss, ¿eh? En esta cueva Eso es veneno, ¿no? Me quedan tres pociones Y después de las tres pociones Esto es maná Espora tóxica Esto lo podías arrojar, creo, ¿no? Incrementa tu vida máxima Vamos a ponerlo aquí Y lo voy a recuperar Ah, mira Esto primero, ¿no? Pocion de curar un montón Pocion de examina Vale, que venga ella Vienen las dos Qué mala suerte Toma Uno ha dado al otro No llego Vámonos ¿Qué coño acabo de hacer? Quería ir en diagonal, tío Joder, quería ir en diagonal, tío Soy gilipollas Vale, tómate a la poti Vale, carne de insecto ¿Habrán quitado el boss? Recuerdo que había un boss aquí Para estar aquí dentro Ese es el boss Reina insecto Viene mucha peña Vale, cargamos contra ella Le pongo el escudo Hasta luego, ¿no? Voy a tomar esto también Buen 2G Defensa Despacito, ¿eh? Yo creo que me lo puedo hacer Vale Vale, me empujas ¿Te cargo? ¿Te stuneo? Estoy bajo de estamina Vale Cómete uno de estos Vale, con calmita Te lo vas haciendo Espera un momento Espera un momento No me caen potis, ¿eh? ¿Te stuneo? Liada Derrota a la reina insecto En modo aventura Con player level ¿Qué pone? Un segundo Ah, el nivel de jugador 3 o menos A ver, ¿qué me ha dado? Me ha dado un anillo Convincing knuckles of the slab Uno de daño físico Dos de willpower Veinte al multiplicador de críticos Cinco al multiplicador de experiencia Cien por cien de daño Y, hostia Probabilidad de recuperar vida al golpear Ah, que es una cosa de pegar Mierda, loco Son como unos guantes Qué pena Que me das esto, tío Y no me des una hacha O algo así Pensé que era un anillo Claro Ya me extrañaba lo del daño, ¿no? Que el objeto hiciese daño ¿Ya cómo es posible, tío? Vale, aquí tenemos un puto problema también, ¿eh? No tengo nada que me cure, creo, ¿eh? ¿Cuánta experiencia me dio el boss? No me quedé con ese dato, ¿eh? Carne de insecto Dinerito Estoy hinchando a pasta, ¿eh? Escudo Pantalones No puedo... Ah, mira Ah, con la barra espaciadora Ah, ya está No... No puedo descansar más ¿Por qué? Ah, cofrecito Hemos llegado al cofre, tío Ah, báculo de tormento Hostia, pero es que solo me da mierda, loco Objeto legendario Requiere nivel 5 4 intelecto 2 willpower Rango máximo Aplica daño elemental al pegar Y me han dado como un libro, ¿no? Libro de aprendizaje Eh, un punto de habilidad extra Esto es al salir Bueno, hemos completado la dungeon ¿Dónde estaba esto? Usalo, coño A ver ¿Cómo lo uso, tío? Ah, vale Lo creas a un lado Vale Aquí podemos esperar algo de tiempo Y con esto y un bizcochito Dice, lugar infrecuente 1 Se referirá a esto, supongo ¿No? No hay nada Oh, hierba curativa Gracias Es bastante buena la hierba medicinal Es que te va curando durante 200 turnos Se puede romper Dale Hierba antídoto Vale, volvemos a casa Vale, creo que he entrado donde no era Vale, sí He entrado donde no era Ahí Javier Vale Aquí arriba ¿Estamos? Aquí Vale, pues Izquierda, izquierda He puesto los dedos mal en el teclado Vale Estamos aquí Meditar y aprender Tengo dos puntos Otro punto que es Apartarles, ¿no? Lo empujas desde atrás Recuperar 14% de estamina Por cada punto ¿Cómo? Por cada ataque básico Con ataque ¡Uh! Eso tiene que ser muy bueno, ¿no? Es una perk Y las perks iban aquí Con cada golpe que demos Recuperamos estamina Esto es buenísimo Y la otra es otra habilidad Con la que vamos a empujar al enemigo Le metes un patadón Y lo empujas fuera ¿Has encontrado aro o tal? Contarle lo que ha pasado Los insectos No sé qué Vale Lejos al sudeste 500 de experiencia Mamá Habla con Tana Y creo que hemos subido el nivel ¿No? Sí Un puntito de la vitalidad Nos sube algo a la vida Un punto Mmm Bleeding Strike Le hace sangrar Supongo, ¿no? Además pega en área Muy bueno eso Hay un montón de A ver qué es esto Bueno, esto es mágico No me interesa Trucos sucios Esto lo puedo prenderlo Salto rápido Esto es para huir Supongo, ¿no? Supervivencia Trampas Ah, un lanzamiento Para distraer Qué guapo ¿Y esto qué es? Shield Blow Golpe como el de escudo ¿No? Incrementa tu resistencia física 100% durante 3 turnos Puedes seguir por aquí Perfectamente Desbloquear todo Todo el ataque físico Y aquí puedo vender Absolutamente todo, ¿eh? No, estoy comprando Sois gilipollas Qué pena esta arma, ¿eh? Y esta La varita legendaria Mil y pico Vendela Me he puesto en 2000 Ole Tool Keep ¿Esto qué es? Desarmar trampas Y otros artilugios mecánicos ¿Ok? Espada ágil 3 1 de destreza 2 de destreza ¿Y mi hacha qué da? 1 de destreza Es mejor esa, ¿no? Supongo Vale, ¿qué otra misión nos han dado? Eh, tenemos misión activas Y completas ¿Ok? Esta es Lejos al sudeste Otras tribus No sé qué Agred Leir Vale, ¿y esto? El pueblo de Immerfut Al sur O sea, habría que ir Madre más Immerf Hostias, es súper lejos Nivel 12 Claro, de ahí Imagino que todo esto Hasta aquí Hay un montón de cosas Que podemos hacer, ¿no? Mira, podríamos explorar todo esto Que es level tal Además hay zonas secretas Seguro Aquí también Aquí abajo también Aquí abajo, en fin Está guapo, tío Está bastante guapo Yo creo que esta va a ser Esa clase de juegos Que yo voy a disfrutar Por mi cuenta Podría ser una serie En el canal secundario Pero igual es bastante larga Y bastante tediosa No lo sé Comentadme acá abajo En los comentarios Si te ha gustado Deja tu pedazo de like Recuerda que abajo también tienes El link del juego patrocinado Por si lo queréis apoyar Me apoyáis a mí Y le apoyáis sobre todo a ellos Y poco más Gracias por ver el vídeo, chicos Nos vemos